Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente Informa Si, si, no Quedan ustedes legalmente posesionados como con jueces y con juezas de la Corte Nacional de Justicia El Consejo de la Judicatura Posicionó y tomó juramento a las con juezas y los con jueces que integran la Corte Nacional de Justicia Las flamantes servidoras y servidores ganaron el concurso de méritos de oposición, impugnación ciudadana y control social En cumplimiento del mandato popular del 7 de mayo de 2011 En una solemne ceremonia, el presidente del Consejo de la Judicatura, Paulo Rodríguez Destacó el proceso de selección a través de un sistema transparente En este momento en que la Corte Nacional de Justicia queda plenamente conformada Con la integración de sus con jueces y con juezas La respuesta del sistema judicial debe ser eficiente La aplicación de la ley debe ser eficaz y cierta La ciudadanía pude los esfuerzos por lograr esta actuación transparente La vocal Tania Arias resaltó la paridad en la selección de la Corte Nacional de Justicia Del total de 42 personas que integran la Corte, 17 son mujeres Está integrada por tanto por el 40.48% de compañeras mujeres Este concurso fue el primero de los organizados por el Consejo de la Judicatura Que dispone el ingreso a la función judicial a través de un concurso de méritos de oposición Y ya no por amistad, por favor, y menos aún por débito político En el marco de la ceremonia, la vocal Tania Arias les entregó los nombramientos Y el director general Mauricio Jaramillo la constitución vigente Tras la posesión, los con jueces y con juezas participaron en un taller Sobre la propuesta de implementación del modelo de gestión de la Corte Nacional de Justicia El uso y utilidades del sistema automático de trámite judicial ecuatoriano Salle Y el sistema de información legal Lexis Consejo de la Judicatura Por una justicia oportuna y transparente